¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estoy muy emocionada porque me llegó mi paquete de embajadora de Mundo Unicornio. ¿Me acompañan a abrirlo? ¡Vamos! Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a empezar a abrir esto. Ya lo abrí. Y viene una carta. Vamos a ver qué es. ¿Qué dice? Dice, Mundo Unicornio. Bienvenida a Mundo Unicornio. Es una carta personalizada para mí. Ahora vamos a ver lo que tiene. ¿Por qué empezamos? ¡Hay muchas cosas! Ya vamos a empezar por esto que hay una pista. Vamos a abrir. ¡Es una playera! ¡Ay, qué bonita! ¡Miren! Es una playera de Mundo Unicornio. Que trae muchos unicornios. Un alcoiris. ¡Ay, me encanta! Y bueno, me encantó. Vamos a ponerla por acá. Y vamos a ver más cosas. Bueno, aquí hay un cuerno. Como el que traigo. Miren, y se pone. Y ya, ya andas con tu cuernito. ¡Ay, qué bonito! Y es morado y trae varias cosas. Está muy bonito. Y ahora vamos a ver qué más trae. ¡Ah! Trae un slime. De dos colores. Uno rosa fuerte y uno rosa clarito. Y tiene muchos brillos. Y aquí dice Princess Rude. Está muy bonito. Lo voy a poner por aquí. Y vamos a ver qué más trae. Trae mucho de este. ¡Wow! Y vamos a quitarle todos. Este es el primero. ¡Ay! Trae un happy pack. ¡Qué bonito! Trae sus tijeras. Y trae varias cosas. ¡Wow! Está muy bonito. Lo vamos a poner. Y no solo viene uno. ¡Viene otro! Miren, aquí hay otro. ¡Ay, está muy bonito! ¡Wow! Y a ver qué más tenemos. Y por último, sí, por último, tenemos... Esto de las L.O.L. De las L.O.L. Surprise. ¡Ay! Están muy bonitos. Y sí. ¡Miren! Estas son estampas para que las colories tú. ¡Ay, qué bonito! Y ya. Estos son los papeles y papeles. ¡Qué bonito! Y bueno, vamos a dejar esto por acá. Y bueno, me voy a probar esta playera que está muy bonita. Vamos a probar, mamá. Primero me voy a quitar rápido esta. Y ahora sí. ¡Miren! ¡Me quedó muy bien! Y el cuero... Muchas gracias, Mundo Unicornio, por estos regalos. Están todos muy bonitos. Y estoy feliz por ser parte de la familia Mundo Unicornio. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el video. Ya saben, denle like, no deslike, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y recuerden seguir a Mundo Unicornio Oficial para más sorpresas. ¡Adiós! ¡Mua!